La Policía Nacional dio a conocer los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo en el periodo del 22 al 28 de junio, indicando que se realizaron 26.451 servicios de vigilancia y patrullaje, además de la detención de 31 sujetos acusados por diferentes delitos. Para garantizar la seguridad y protección a las personas, familias y comunidades, la Policía Nacional realizó 26.451 servicios de vigilancia y patrullaje en las modalidades a pie y motorizada. Estuvimos presentes en los barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas, terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales. Como resultado del Plan Preventivo y de Enfrentamiento a la Delincuencia en el Campo, a través del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, se capturó 31 delincuentes por delito de peligrosidad. Entre las evidencias ocupadas mencionamos 2 kilogramos de cocaína, 31 libras de marihuana, un automóvil, 9 semovientes, 6 armas de fuego, 636 pies cúbicos de madera. Las autoridades policiales visitaron a productores del país. Importante destacar que en nuestro Plan de Seguridad en el Campo, dirigido a que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 79 asambleas donde participaron 2.447 productores, 937 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción agrícola. Se inspeccionaron 763 camiones con 8.442 semovientes y 164 visitas de verificación a mataderos y rastros municipales. De igual manera, se hicieron visitas de presencia directa y en este periodo se realizaron 9.430 visitas. Distribuidas en 1.413 comunidades, 1.625 fincas se visitaron, 4.665 visitas casa a casa, 2.018 productores visitados y 890 haciendas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.